La industria de los videojuegos está pasando por una época bastante extraña, eso en términos de contenido y calidad. Pues, parece que las ventas al lanzar una nueva IP no están a las expectativas de lo que se supone que debería ganar, o también tenemos puros juegos tipo servicios que sirven para sacarte la plata. Además claro de que cada vez sacar un AAA lleva mucho más tiempo en desarrollarse. Pasamos de tener un juego grande cada tres años, ahora a cada cinco años si tenemos suerte. Y juegos como los de Rockstar ya ni se digan, pueden echarse hasta ocho años los cabrones. Cosa que a las empresas, las publishers no les gusta, porque entre más tiempo los empleados se encuentren trabajando en un videojuego, pues más dinero pierden estas grandes corporaciones. Ahora, ha surgido por ahí una tendencia la cual resulta factible para sus millonarios bolsillos, pues se gasta relativamente menos dinero, se llevan menos años de desarrollo y atacan directamente a la nostalgia de los fans. Lo que se traduce en altas ventas, si, hablo de los remakes y los remasters. Cosa que Microsoft no ha tomado como un modelo a seguir. Pero no dudo que puedan llegar a hacerlo. ¿Será que IPs como Gears tendrá los tan ansiados remasters en una sola colección que su comunidad tanto pide en los próximos años? ¿Será que la era de los reboots tal como lo están haciendo con el nuevo Fable o incluso el nuevo Perfect Dark, ahora serán más usuales de ver? ¿Puede ser que Halo en algún momento pueda llegar a tener un remake a la historia que tanto amamos de la primera entrega? Pues ese es el tema de hoy. ¡Sean bienvenidos! Le mando un saludo enorme a Teorías por esos 20 pesotes, un abrazo mi hermano. Y como no, un enorme saludo para mi compa El Atole Baneado, que me donó sus poderosos 100 pesotes, aparte de que tiene un nombre bien chido. ¡Te lo agradezco en serio! Entonces, para iniciar, déjenme explicarles brevemente qué diferencia hay entre un remaster y un remake. Esto porque en los comentarios de cierta publicación que hice, vi que aún hay cierta duda sobre qué es una cosa y cuál es la otra. Un remaster en pocas palabras es lo que tuvimos en los Halos Anniversary, es decir, vas a ver gráficas más bonitas, nuevos modelos para los personajes vas a tener 1080 píxeles o 4k ya para estos tiempos, pero las mecánicas, las físicas y una que otra cosita que te podría afectar la experiencia como glitches o algo así, podrían seguir ahí. Es decir, el material que están remasterizando se enfoca prácticamente en el aspecto visual. Además, claro de que se le pueden hacer agregados pequeños, como nuevos huevos de pascua, terminales como en ambos Halo Anniversary, etc. En cambio, un remake es algo bastante diferente. El mejor ejemplo que puedo darles son los Resident Evil. Si ustedes comparan un juego con el otro, fácilmente se podría decir que son cosas distintas, pero siguiendo la misma línea narrativa de alguna forma. En los remakes no solo cambian los gráficos, sino que también mecánicas actualizadas son implementadas. La toma de la cámara puede ser muy diferente. Puede que tuviésemos una vista aérea como en los juegos de Silent Hill antiguos, pero en las nuevas versiones por lo general tendremos la típica vista arriba del hombro del personaje, pues según hoy en día resulta mucho más cómodo jugar así. Y tú podrás controlar a tu personaje a donde quieras que vaya este muchacho, sin tener esas limitaciones de hace años. Evidentemente se cambian físicas en muchas ocasiones debido a que se utilizan motores gráficos diferentes al original. Los modelos, los entornos, los efectos especiales, todo se siente como un juego nuevo. Inclusive los actores y las actrices de voz podrían ser cambiados o no. En las cinemáticas ahora puede que las animaciones sean a base de captura de movimiento y los movimientos de los personajes sean más fluidos y naturales. El estilo de arte puede crear entornos nuevos pero parecidos a los originales. Creo que ya con estos ejemplos ven por donde va la cosa. Y ya de cada uno depende si le gusta o no. Porque así como he visto gente muy feliz con el lavado de cara que recibieron los Resident Evil, también hay mucha gente que se ha molestado, pero ¿por qué? Simple. Los remakes también tienen la posibilidad de cortar contenido. Esto puede ser muy malo o muy bueno, pues da la posibilidad de que elementos de la historia, algún huevo de pascua, alguna cosa que te gustara de la versión original, se quede fuera de esta nueva versión. Pero también te podrían estar quitando una misión secundaria que estaba del asco, por poner un ejemplo. Pero lo más importante de los remakes, y creo que es aquello por lo que todos se preocupan en un inicio, es que la historia que tú conoces, la que jugaste hace años, sí que se verá modificada. No solo eso, los personajes incluso son reescritos. La cosa con los remakes es que se supone y buscan respetar el espíritu de las versiones originales. Solo que adaptado a tiempos actuales, pero también muchas veces tratan de tomar su propio camino. Puede que el jefe maestro escrito como cualquier personaje de los 2000 sin muchos rasgos emocionales, escrito así a propósito para que el jugador se sienta, entre comillas, dentro de la armadura del jefe maestro, ahora sí que tenga personalidad en un hipotético Halo Combat Evolved Remake. Más sentimientos, más diálogos. Puede que sea más parecido al John de Halo 4 y Halo 5. Podría ser que ahora sí se adaptara Cortana Mala. Ya saben, esa que Bungie decidió modificar antes de la salida del primer juego. Puede que incluso solo sea una sección en alguna misión, no sé. Algo así como que Guilty Spark logra controlarla mentalmente, para que posteriormente la liberemos y vuelva a ser nuestra amiga y no sé, algo así como un miniboss. Puede que en esa nueva versión Guilty Spark tenga otras motivaciones, incluso que él sea el final boss. O que el Flood sea enfocado de una manera mucho más visceral y terrorífica a como lo tuvimos en el primer juego. A lo que quiero llegar es que en estos cambios se tienen posibilidades infinitas. Y les recuerdo que no porque algo cambie, porque sea diferente, significa que va a ser necesariamente bueno o malo. Eso ya dependerá del gusto de cada quien. Otra posibilidad que vi por ahí es que ahora sean más fieles a los libros. Quizás al inicio del nuevo juego podríamos tener una cinemática con el jefe maestro abordando el Fillar of Autumn antes de salir de Reach. O incluso tener toda una misión en las últimas horas de este querido planeta, luchando junto a nuestro equipo azul. Para después lanzarse al deslíespacio y salir frente a esa mega estructura misteriosa flotando en medio del espacio. Quizás incluso se podría adaptar algunas cosas de Halo de Flood. Como por ejemplo ver como Jon casi muere tras ser atacado por el parásito. Y como Cortana se las tuvo que arreglar para salvarlo. Son cositas que hasta cierto punto nos servirían como fanservice a los que leemos los libros. Que por cierto, un poco de spam. Ya estoy a nada de estrenar la primera parte de libros de Halo resumidos e ilustrados. Vamos a comenzar a partir del próximo mes con Halo de Fall of Reach. Y me emociona mucho como está quedando este video. Así que cuando salga, denle mucho amor. Pero volviendo al tema, la pregunta más importante es... ¿Halo Combat Evolved o la saga en general? ¿Necesito un remake? Algunas personas automáticamente cerrarán su mente y dirán... No, Halo Combat Evolved es perfecto tal y como está y punto. Algunos otros más curiosos dirán... Quizás sí, sí, pero habría que verse. Y algunos otros bromearán diciendo... Pero si la campaña de Halo Infinite ya es un remake del primer juego. Yo quiero darles mi más humilde opinión acá. Pero recuerden, es mi opinión. Tú puedes dejarme la tuya en los comentarios de la manera más respetuosa posible. Yo creo que Halo Combat Evolved, o la saga completa, no necesita un remake. Al menos por ahora. Y déjenme explicarlo. Si ustedes no son de esas personas que dicen... Nah, todo está bien con Halo. Si yo sigo teniendo temporadas de Infinite, pues Halo ha de estar bien sanote y sabrosote. Se darán cuenta que desde hace unos años Halo ha estado metido en constantes polémicas. Desde algunas bastante factibles y otras muy tontas, la verdad. Y si nos vamos al estado actual, veremos como 343, la compañía encargada de la franquicia, ha pasado por diversas situaciones que nos hicieron preguntarnos seriamente... ¿Este estudio seguirá llevando las riendas de esta saga tan querida? Hablo de los despidos masivos. Gente de Bungie que continuaba acá se fue del estudio al fin. Bonnie Ross, la cabeza de 343, salió por su propia decisión. Y ahora, teniendo a alguien nuevo comandando el timón, en lo que parece ser un nuevo inicio para el estudio. Aparte de eso, Microsoft, es decir la madre de Xbox, declaró que Halo Infinite no había cumplido las expectativas de venta que ellos creían que iban a alcanzar. Los fans peleándose en internet entre sí debido a que discuten si el contenido que está lanzando Infinite es suficiente o no. Que si los juegos anteriores eran mejores por alguna razón u otra. Pero, ¿qué tiene que ver todas estas polémicas con un posible remake del primer juego? Seguro te preguntarás. Y tiene mucho que ver. La imagen de Halo evidentemente no es la misma de hace años. La popularidad que este vivió hace dos décadas, desde principios de los 2000 hasta la salida de Halo Reach en 2010, es muy diferente al actual. Quizás sea por la saturación de los juegos de disparos en primera persona, o por la gran cantidad de juegos de ciencia ficción que solamente están haciendo que el género poco a poco se vaya viendo como algo más genérico. Pero, actualmente, el futuro de Halo parece incierto. Es decir, si las mismas cabezas de Xbox saben que Infinite no ha cumplido con las expectativas, ni de ellos ni de nosotros, que no fue ese BOOM que esperaban antes del lanzamiento. Pues, pese a ponerlo como un free to play, aún así no atrajo una audiencia masiva. Como por ejemplo un Fortnite o un Call of Duty. Juegos que tal vez a ti no te importen, pero a ellos sí. Creo que la suma de todo esto puede hacer que los líderes comiencen a ver cuáles son sus mejores opciones con Halo. El futuro ahora mismo parece depender de Tatanka. Y miren, sin ser un sabio ni un adivino ni nada, les aseguro que por alguna tontería, por más pequeña que sea, esa extensión de Infinite, ese modo de juego, o ese juego nuevo según los nuevos rumores, va a pasar por las mismas polémicas de juegos anteriores. Es decir, otra vez tendremos gente peleando de que si les gusta este juego o no. Y ese es un enorme problema en mi opinión, pues poco a poco Halo está cayendo en un encasillamiento del que no podrás salir, gracias a que todo es una polémica cuando sale a la venta una nueva entrega. Entonces, a lo que quiero ir es que Microsoft ahora, parece que se está centrando en los nuevos estudios que recién adquirió desde el año 2017, después con Bethesda y ahora al parecer con Activision Blizzard. Forza parece que sigue brillando cada vez que sale un Motosport o un Horizon. Pero IPs potente como Gears y Halo no salieron y no creo que salgan en algún evento próximo de Xbox. Según ellos, se centrarán en lanzar juegos potentes cada tres meses de cada año. Y vean, la gran cantidad de proyectos anunciados que hay hasta ahora, se puede extender fácil desde ahora 2023 hasta 2026 o 2027. La pregunta es, ¿dónde queda ese hueco para Gears o para Halo? A mí no me sorprendería para nada si en los próximos años Xbox anunciara que dejará descansar la franquicia si es necesario, hasta que aparezca gente que realmente quiera y sepa llevar adelante un nuevo juego de Halo. Ahí es donde yo vería posible el remake. Imagínate que dejan dormido a Halo, o mejor dicho en criosueño, hasta el 2028 o hasta el 2030. Y que sus otras IPs como Fable, Call of Duty o el nuevo Doom, sí que le trae buenas ventas. No sería loco pensar que la empresa millonaria se centre en esos juegos que sí les atrae millones. Yo vería con buen ojo entonces que hicieran lo mismo que con Resident Evil. Mucha gente por ejemplo se molestaría si en la nueva versión de Combat Evolved ahora sí pudiéramos sprintar. Pero la cosa es que tuya no sería su público objetivo. Porque la idea de dejar dormida una franquicia es esa. El revitalizar, el renovar, el modificar cosas. Su objetivo sería venderle o hacer un juego mucho más atractivo para las jóvenes audiencias. O bueno, al menos los adultos jóvenes de esos años. Para nosotros más bien sería un... Ah, recuerdo cuando yo jugaba Halo. Ese sí era un buen juego, no esta porquería. Ya me entiendes. Y si me lo preguntas a mí, esto solamente lo veo como una posibilidad. Estoy casi seguro de que Microsoft quiere exprimir lo más que se pueda esta franquicia durante los próximos años, pero de la manera correcta. Digo, no sé si recuerden, pero así como salió Bungie, entró 343. No le han dado ningún respiro a la saga en ningún momento. Es más, a mí me gustaba mucho el disque rumor que decía que Microsoft le daría a Halo a aquellos estudios internos que estuvieran interesados en la IP, en hacer un proyecto loco en este universo. Véase algún estudio de Bethesda o de Activision Blizzard. Y probablemente muchos piensen, no Black Box, es que con el nuevo director de 343 que no es Bonnie Ross, guácala, van a levantar la franquicia y otra vez será el videojuego más vendido de la historia del multiverso. Pero es que eso no lo sabemos. Una cosa es revivir la Master Chief Collection y otra cosa es sacar ese juego soñado y prometido que todos nosotros queremos desde que salió Halo 4. De todos modos, amigo mío, dime tú qué piensas. ¿Crees que veremos Halo 7, Halo 8 de acá hasta el 2030? ¿O crees que la franquicia podría tomarse un descanso y volver en algunos años, sin la necesidad de un remake, pero quizás como un revival? Déjame saberlo allá abajo en los comentarios, sin nada más que decir. La IA que está un poco cansada de todo esto se despide. Black Box, fuera. 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 Black